¡Va a haber partida! ¡Sea la partida! Con la velocidad que le mueve en Flash de TV Cable, Ponte Bonito queda en el último lugar. Marconi toma la punta, cabeza Capirona, a medio cuerpo Mayfair y a cuatro cuerpos Ponte Bonito. Faltan 800 para la meta, Marconi adelante a un cuerpo Capirona por fuera Mayfair. Se ubica segunda, luego está Ponte Bonito a cuatro cuerpos y medio. Van a tomar los últimos 600, Marconi adelante Mayfair queda a cuerpo y medio Capirona a dos cuerpos por dentro en el último lugar Ponte Bonito a seis largos. Van a tomar los últimos 400 de carrera, Marconi adelante Capirona se vuelve a acercar a cuerpo y medio por fuera muy abierta Mayfair y Ponte Bonito a cuatro cuerpos. Faltan 300, Marconi adelante Capirona a un cuerpo por fuera Mayfair. Faltan 200, Marconi adelante por fuera Mayfair. Faltan 150, Marconi en el segundo lugar Mayfair. Faltan 100, Marconi adelante en el segundo lugar Mayfair a un cuerpo. Marconi adelante, segundo Ponte Bonito y llegan. Marconi aparece por dentro, Mayfair por fuera. Ponte Bonito al centro, luego Capirona y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!